Que te pegó un tiro, capro Y encima, ojo eh, estoy, estoy matando A ingleses, como, nativo americano Ya está Win, win Consulta técnica Tema emotes Todos los slots que tienes pueden ser animados O hay espacios para animados y otros para estáticos Hay espacios para animados y para estáticos Y si quieres Te paso una captura de cuánto, eh, de, de De todo lo que yo veo Que son básicamente lo, te dice Estos son estáticos Estos son los que tienes para suscriptores Estos son los que tienes para no sé cuál Si quieres Vale, pues un segundo Y te lo paso Gracias 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 No, no, no es nada de molestia. Por cierto, ¿has visto el rediseño que he hecho para el tema moderación y oficina? Para facilitarnos un poco la vida. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, y esto, en la última captura, ¿te lo voy a pasar? ¿Vale? A ver qué se te ocurre. ¿Qué te parece? Te explico. Lo que antes se llamaba casita, ¿vale? Que es lo que tenía con la antigua administradora y tal. He decidido que en vez de eliminarlo, lo vamos a aprovechar la gente que tengamos un poquito más, ¿sabes? Entonces, ahí tengo el tema de community y el tema de diseñador. Y entonces, pues, he puesto ahí, pues, temas reuniones, el escritorio que es donde te voy a pasar a partir de ahora. Mira, todo el tema de gran mola, por si algún día os apetece escuchar música, que podáis, en plan de tranqui. Y el famoso auditorio que todo el mundo ha estado ahí. En algún momento. O sea, quiero que el Discord sea algo útil para todos. Sinceramente. Y ver si conseguimos revivirlo, tío. Hubo una época que sí que se intentó. Pero no... No despuntamos con Discord, tío. ¡Vací a la bolsa! ¡Malditos granujos! Dame todo tu dinero, ya sabes cómo va esto. ¡Lárgate! Si quieres una paliza, acércate más. ¡Avanza, amigo! ¡No lo atraparás! Mira, ¿sabes cuál es mi problema muchas veces, tío? Esto lo estoy hablando... Los creen dueños de todo. Sí. Lo estuve hablando con... Con Rish. De nuestro día. O sea, ahora empieza a gestionarlo un poco mejor. ¿Vale? Pero... He hecho tantos cambios tan rápido y... Tantas veces, tío, que... Que cuando a lo mejor notifico una cosa, lo... El tema musical, ¿verdad? Se sube muchísimo la música. Yo también me he dado cuenta, pero digo, a lo mejor... Tío, si es que... Estaba a la mitad hallada. Ah, pero en general... Se ha bajado el... El sonido de... Si, la verdad, se... Se ha bajado el... El micrófono o algo. O... O no sé. Claro, pero por eso, en plan... Con el juego como tal no hay problema. El problema es con... O sea, si yo estoy hablando así y tal... No, no, no pasa nada, ¿no? El problema es... Con la música. Claro, pero es que ahora la música buena... Suena jodidamente de fondo. No sé. No sé. O sea, pero que... O sea, pero que... Por ejemplo, si yo me pongo aquí... ¿Vale? Y estoy hablando... No hay problema, ¿no? O sea... O sí. O cuando está hablando la gente por ahí... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Gracias, pero esos reclutadores... Son implacables. ¿Qué pasa mucho, tío? Que de repente se pone en la música... A todo trapo... Y es en plan... Oye, ya, ¿no? Ponte esto, porfa. Pero es eso. Y... Estoy buscando ideas. Estoy buscando ideas para... Para que... Yo qué sé. Sea más llamativo. Al final... Joder. El Discord es... Es lo que es. Un punto de reunión. Problema. No es... Ya no sé cómo enfocarlo. Mierda, 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 mierda. Esto me pasa por no estar cargando. No me gusta el caballo, tío. Es que no me gusta el caballo, tío. Yo también. De hecho... De hecho... O sea, el Discord que tenía antes... Era feo de cojones. Pero... Respecto a los canales que tenía... Era mucho mejor. Pero muchísimo mejor, tío. Solo que... Muchas veces acostumbro a... Dejar a... Gente que sí que haya tenido... Eh... Experiencia... En el mundillo de Discord. Claro, es que mi problema es ese también, tío. Que yo no entiendo de Discord. En plan... Joder. Las cuatro cosas de siempre... Pues obviamente te las hago, ¿no? Pero... Pero que no entiendo de comunidades... De Discord. Muchas veces lo que me pasa es... Es que me quedo así y digo... ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo haría esto? ¿Y cómo haría lo otro? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y cómo no sé cuál? Me emparanuyo y al final no hago nada. Por eso... Eh... Trabajos mucho más... Como... Como este, ¿sabes? De... De... De mirar más allá... Se lo suelo dejar a... Gente que entienda. ¡Por el rey! ¡Alto! ¡Socorro! Solo suelo dejar a gente que entienda... Mínimamente... Sobre... Lo que... Alguien... De... Según qué sectores... Podría entender. ¿Problema que eso conlleva? Pues... Que muchas veces... No... No... No funciona. Creo que es hora de que entendamos nosotros. Claro, a ver si yo... Eh... Mi problema muchas veces está en que... Yo entiendo... Vale... El funcionamiento de la gente. Pero es que en Discord... La gente es muy rara. Venga, fuera. Es... ¿Sabes? Sois libres de esto. Gracias, señor. Tiene buen... En Discord la gente muy extraña, tío. Me voy a casa. Gracias, gracias. El terror a sol... De hecho, yo muchas veces me he puesto a... A mirar... A mirar. ¿Sabes? En plan... ¿Qué es mejor? ¿Algo más minimalista? ¿O algo más... Top? Eh... ¿Qué es mejor? Sí. Sí. Yo, por ejemplo... Yo, por ejemplo... Yo voy... Yo voy cambiando lo que es... Lo que sé que funciona... Y lo que yo creo... Que podría llevar... A algo. Por ejemplo... Tema... 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 ¿Cómo? Sí. Sí, 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 sí. Yo, de hecho... Lo que... Lo que hacía antes con Discord... ¿Vale? Discord era el punto... El punto top... De todas... Las redes sociales... Porque en... En Discord... Notificaba... De... Todo... Y hablaba con todos... Y hacía todo... En general... Lo... Lo tenía como el punto... El punto álgido... El punto importante... Pero todo ese trabajo se borró... El día que... Ya te conven... Ya te dije lo que pasó... Tefán... ¿Qué tal la cerveza? Peace... Pero me vale... Aunque a mi padre le daría asco... Después de un día de trabajo contigo... Necesito relajarme un poco... Preferiría un buen vino... Pero... A las colonias les falta sofisticación... ¿Tu padre? Montpère... Era un gran hombre... Cocinero del ejército... Durante la guerra de los siete años... Marchó por todo el norte... Alimentando a Louis-Joseph de Montcalm... Y sus oficiales... Cocinaba auténticos festines... Con palos y vallas... Cuando el comandante en jefe... Optó por una batalla abierta... En vez de defender las almenas de Quebec... Alistaron a todos los hombres... Incluido mi padre... Murió en combate... Una bala de mosquete perdida... Pero luchó ferozmente... Pero... Da igual... Ya no está... Estaría orgulloso de ti... Esa es mi esperanza... Que sonría ante las decisiones que he tomado... ¡Vamos! 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 ¿ вообще? fil de Perú... Sí... Osea ¿Al tema de moderación y todo eso? Lo he rediseñado aposta... Para que no se toque nunca... Y en el caso de que se toque sea para añadir o modificar cosas menores. Por ejemplo, ¿sabes una cosa que se me ocurrió, tío? ¿Sabes una cosa que se me ocurrió? Hacer un canal de los clips que se suben a TikTok. Para que cuando... Cuando...